Música Primero vamos a hacer pipí Música Señores buenos días Vamos a nuestro primer día de clase Ustedes pueden creer que en el tiempo En el que yo me saqué el amor al juicio Yo he perdido 4 libras Y eso me frustra demasiado porque A mi se me hace difícil Subir de peso Después de ver tanto peorrezo Y haber subido tanto de peso De que perderlo así de un tirón Me quillo feo Señores anoche yo Tuve de esa noche Que como que uno duerme pero en verdad uno no está ni durmiendo I feel like I did not sleep At all last night Nothing Y hoy me levanté Y no sé si me levanté Menos o más Hinchada No lo sé No termino de descifrarlo Let me do my skin care Porque son las 7 y 41 And my class is at 10.30 But I need to drive far Yo tuve un libro ayer O sea Se suponía que mi clase la verdad Iba a ser a la una Y yo tuve que cambiar Mi clase completa O sea yo ayer Cogí Cambié 3 clases Y me entré y me salí de 3 diferentes clases If you were wondering how I was doing O sea yo fui y dique pa' Starbucks con mi hermano A hacer tarea Because I really did have homework to do And then I figured some other stuff out And I was like Oh I can't do it Because I need to Figure out what I'm gonna do with my classes So Mira Todavía estoy un poquito ahí como verde todavía Pero Se me está mejorando Me estoy sanando poquito a poco And I feel so much better already Wow Pabla saluda Que estoy haciendo un vlog de mi primer día Hello Mira Pabla y yo seguimos hablando Seguimos siendo amigas Vamos a hacer la mochila ahora Computadora iPad Mi wallet Un lapicero por si acaso Pinta labios Más para unos lentes Para ver muy inteligente y de todo Estos son mis lentes de verdad Pero Estos no son Tan lindo Tan lindo Tan lindo It's your birthday of your last semester What? I love you Yeah I love Me cogí mi smoothie Y yo agarré un sorbete O sea, yo me estaba llendo Y yo dije, oh, a straw, please Yeah, baby girl You can't drink from a straw Baby girl Estamos a 47 minutos 47, la ñeca Llego con 25 minutos de antelación No te he permitido Perderme Que yo sufro de eso, de perderme Y de alguna manera No freaking llegar a mi clase a tiempo Yo sufro de eso Ok, tengo mucho que contarles Ahora Let's go, we have a long Freaking drive Ay Dios, me estamos retando mi muera Me tuve que haber tomado mi medicina antes de irme Para que no me molesten el día entero Pero bueno Un artista para siempre I love this song Ok, les cuento Cuando yo estaba en Barcelona Yo me registré para mis clases Pero yo no tenía Mis papeles que yo tengo acá Yo le pedí a Mati que me mandó una foto Y me registré todas mis clases Perfecto Después me meto yo Bueno Ayer me meto yo Se suponía que una de mis clases En persona Iban a ser a la una y media Los jueves Solamente los jueves En el campus Y yo, ok Voy y ya no hay problema Y tengo una clase en persona Que era hoy Entonces hoy Yo iba a empezar mi clase Entonces Ayer me llegó un mensaje raro De la universidad Que decía Un email importante Sobre tu graduación Te llegó Y yo Me meto a mi email Y nada, nada O sea No hay ningún email de nada Y después me meto a mi computadora Me doy cuenta Que hay un email nuevo Para mi universidad Completamente nuevo Hola Entonces a mi no me llegó un email De mi universidad Desde junio Ahora me doy cuenta Que hay que tener un email Completamente nuevo De mi universidad Le dijeron Ay queremos un email nuevo Ahora Toma Ese es el tuyo Gracias Me meto y dice Tu no estas lista Para graduarte No You don't meet the requirements No Y yo me quedo Esto es mentira Esto es mentira Porque yo hablé con mi advisor Y esto era el momento Cuando yo me tengo que graduar Ya Yo estoy ready Para graduarme Nada Pues me meto Reviso Pues resulta Que Jessica Su única clase En persona La que tomó Es una clase Que ya haya tomado Su primer semestre Y primer semestre En la universidad Esa fue una clase Que yo tomé Y no me acuerdo De ver el nombre Entonces yo estaba A punto de tomar Una clase De nuevo Como que repetir La misma clase Otra vez Y por eso No me estaban Contando el crédito Y además Que necesitaba Un crédito Para mi minor Que es Mass Mass Media Y no Para el major Como que la lectiva Que me he quedado Para mi major Lo que me he quedado Para mi major Es una lectiva Cualquiera Lo que tu quieras Coge lo que tu quieras Eso es lo que me queda Lo que yo estoy esperando Ahora Como que yo me hubiese Graduado mi major Ya Básicamente Si yo quiero Yo me hubiese Graduado mi major Pero como No tengo mi minor Todavía ready Era mi minor Que yo estaba esperando Entonces Que tenía que coger clases Entonces Nada Yo me empecé A volver loca Porque Ya está difícil Encontrar clases Que estén abiertas Ahora en este punto El semestre Porque acabo Empecé la clase Y normalmente No hay ninguna clase Disponible Entonces nada Me meto yo A boca A boca A boca Conseguí una clase La metí Y después me dicen No Es que tu necesitas El punto es que Al final Conseguí una clase Que lo bueno Es que La primera semana De clase Te dejan como que Salir Y volver a meter En clase La primera semana Como un chuaio Como que Vira si te funciona Esto Si no Pues cámbiate Y nada más Tengo una semana Para esto Hasta el viernes O sea Hasta mañana Tengo yo Y nada Me metí en mi clase Y ahora estoy bien Y entonces Cuando voy a revisar Lo último Veo que no tengo 120 créditos Para graduarme Y en estos 120 Me faltan Tres créditos O sea Una clase Y yo es que No hay forma Yo no voy a coger Cinco clases Este semestre O sea Yo no sé Que diablo Lo que está pasando No entiendo Lo que está pasando Yo tengo todos Mis créditos Yo no entiendo Y después me acordé Que mi crédito De Barcelona O sea Mi storyboard Todavía no se ha transferido A mi universidad Entonces ahora estoy chilling Yo no estoy feliz Pero igual Tengo que ir a la universidad Habla con alguien Porque que en la universidad Ella nadie te habla Tú tienes que resolver Y si tú no resuelves Pues problema tuyo Y ya Te grado 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 Eso es lo que pasó Y ya pues Eso es lo que Tenía que contarles Ayer yo me sacé mucho Yo fui con Matthew Pa Starbucks Dí que hacer Tarea Y lo que termina Haciendo fue eso El tiempo completo La hora y media Que duramos ahí Fue buscando Yo clase A ver Eso es Oh my god Mis nariz Seguen como Crap ¿Qué diablos Es esto? ¿Qué diablos? Y yo voy a ver A Karol G El sábado En Miami So tomorrow I'm getting my nails Done No today Pero para como Usted vean Este video Ya Ya yo habré ido Al concepto de Karol G Yeah Ok Vamos a manejar La clase Y Hablo cuando Llegue A la uni Esta universidad Y yo Vamos a tener Problemas Señora ¿Cómo me pusieron Que yo voy a llegar Tarde? Yo voy a llegar Tarde Es que no hay parqueo Mira 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 El parqueo En el que yo Me tengo que parquear Estaba cerrado Yo maneje Para ese parqueo Estaba cerrado Y ahora El carro Entrando Lo abrieron Y yo aquí Dando vueltas Buscando parqueo Yo voy a llegar Tarde ya Son las 10 y 24 Por el tapón De la universidad Yeah Yeah Lo amo Lo amo Lo amo Me encanta Me encanta Amo tu universidad Love it Bueno llegué Estoy tarde Si Pero llegué Yo llegué Hace un momento de calor Que bueno que yo no me puse Mangalada Porque yo estaba pensando Ponerme una larga larga Bueno Ajá Ustedes pueden creer Que yo Llegué a mi clase 10 minutos Casi 15 minutos Tarde Entré Yo me sentía ahí Y estaba de que Yo le tuve que preguntar Que estaba atrás de mi Y dije Ven acá Y que clase es esta Porque es que yo no tenía Ni idea De que clase era Yo entré Y yo pensaba que Una clase de government De un sophomore Algo así Algo así No tenía ni idea Yo entré Yo me senté Y todo Dije Yo me puse a buscar A ver si esa era Mi clase De verdad Porque Mi clase De communication Love Y era como Una vez El gobierno El señor Estaba yendo Viles rápido Y yo Ay no Ay no Pero nada Se acabó Súper temprano La clase 20 minutos Antes Se acabó Entonces Yo maneje Una hora y media Para estar aquí 40 minutos Como quien dice Y ahora me voy Pero tengo que ir A otro campus Para Tengo que ir A otro campus Para hablar Con mi advisor Para asegurarme Que yo estoy bien Para graduarme Y todo eso Señora Hay una brisa Yo no sé si me van a escuchar Pero hay una brisa Que me tiene harta Mira como Tengo la cara llena El pelo Ok Llegué Al otro campus Y ahora aquí Fui a un edificio A que me ayudaran Y no era en ese Entonces ahora tengo que ir a otro A ver si me pueden ayudar I'm so freaking hungry Lo único que comí hoy Fue el smoothie Porque en mi casa no había nada Entonces Entonces yo maneje para acá Para que tú me digas Que esta gente me dicen A mí aquí Tiene que hacer un appointment De un mes de anticipación Un appointment Por favor Gracias por nada Gracias por absolutamente nada Entonces me metí online Y busqué Y busqué Cómo puedo Como que hacer Alguien que me ayude online Y gracias a Dios Tienen una forma Para ayudarme online O sea yo manejo para acá Por nada Y eso que yo fui para el edificio Que no era Y volví Y vine para acá Y ellos me dijeron Que si ven para allá Es allá que te van a ayudar No No me haga tanta vuelta Pero nada Aquí estoy ahora Y ya me voy Ya me ayudaron Ya está Todos ready Me voy para mi casa Porque tengo que grabar Un brand deal And I have to do Some homework So Let's go home And I'm hungry as hell Me fui de la uni Y no seguí grabando What's new Anyways Es que llegué a mi casa Okay No grabé nada Porque as soon as I got home I had to record a brand Video that I have A brand deal Y en verdad grabé eso Y después me puse Dito un video Y mi novio vino Por un ratico And honestly It's just been Too hectic Entonces yo Dije no It's okay Yo voy a chilear Yo voy a chilear Señores Ay Bonito Gracias Que lindo Si me encanta Grabando nada Yeah Give us nothing Give us nothing I'm so tired Ya tengo que poner Medita El brand video And guess what I have not done A single homework Uy Me duele una muera Bueno Como dice Papi lencia Porque ya la muera no está ahí By the way Me ha estado doliendo Esto muere un poquito Entonces mañana voy al dentista A ver que me dice de eso Ay Ella no me está doliendo ¿Por qué me tiene que doler ahora? I'm so tired I don't want to do nothing Right now Pero de verdad Tengo que Editar ese video Because I have to send a bite tomorrow morning It has to be set Girl And right now Yo me veo como brunette De vez en cuando En el sol Si me dan el sol Naranja semi Pero Así aquí se ve marrón Which I love that actually So Let's keep it that way Vamos a editar Excel No 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 ¡Suscríbete!